Golpe para el Ministerio de Igualdad. Dos viceministras renunciaron a sus cargos por redacción confidencial de semana. De manera sorpresiva, dos viceministras del Ministerio de Igualdad a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez renunciaron a sus puestos. Se trata de Diana Gómez Correal, quien emitió como viceministra a las mujeres, y Luz María Múnera como viceministra para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, las cuales fueron confirmadas este viernes 5 de abril. El Ministerio no entregó detalles sobre la renuncia de Gómez que ocurre antes del debate de control político en la vicepresidenta por el Ministerio en la Cámara de Representantes, para que responda sobre los resultados del ente tras un año de haber sido sancionada la ley 2281 de 2023 que le dio creación. Le expresamos a Luz María Múnera nuestro más profundo agradecimiento por su servicio dedicado. Le deseamos éxito en su presente y futuro, dijo la vicepresidenta Francia Márquez en una publicación de X. Múnera ni Gómez dieron las razones sobre su salida del Ministerio. Hasta el momento el único nombramiento firme es el del viceministro de la Juventud, Cárez Cela Porero, quien desarrolla el programa de Jóvenes en Paz. También hubo otra renuncia esta semana, la de Gabriel Aposo, la consejera presidencial de la Juventud, que estaba en un proceso del partner con el viceministerio de Cela.